Caza acercándose Caja de suministros lista para recolectarse Siguiente objetivo localizado Caja de suministros lista para recolectarse Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Contrato cumplido, todas las cajas de suministros localizadas Caja de suministros lista para recolectarse Caza acercándose, vea la nueva zona segura UAB enemigo arriba 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 ¡El gas está avanzando! UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Gracias.